Bien, y aquí retomamos Viví San Pedro en este segundo bloque, después de escuchar una linda canción, de compartir con ustedes este tramo del programa. Aquí seguimos hablando sobre turismo, por supuesto en San Pedro, tanto con un referente a nivel nacional, en el ámbito del Ministerio Justamente de Turismo y Deporte, como es Sergio Castro, y también con Marcela Cunier, que es la directora de turismo de San Pedro. Pero con Daniel Chorrarín y, por supuesto, también con Martín Rivas, había quedado, Dani, una pregunta a Sergio Castro, ¿no? Sí, así es. Yo le había preguntado, en base al deporte en este caso, cómo veían ellos la salida al deporte, no tanto sino de lo individual que ya se está viendo, sino desde la gente que quiere empezar con alguna competencia, ¿no es cierto? Esto sabemos que no es fácil, pero bueno, uno hace deporte y quiere saber también un poquito del tema. Mirá, como saben, el Ministerio es el Ministerio de Turismo y Deporte, que no quiere decir que somos todos los que estamos ahí, pero sí compartimos información porque, insisto, tenemos que tratar de dar la mayor claridad y la mayor consistencia en lo que informamos. Como todo lo que estamos haciendo y como todo lo que se viene dando, son pasos lo más seguros y lo más concretos posibles. Ahora se está desarrollando toda una apertura que tiene que ver con el deporte individual, como ya estuvimos hablando, y demás. Con respecto a las competencias, se está trabajando, hay una organización formal, pero sí se han armado varios grupos de los organizadores más grandes y algunos no tan grandes del interior del país y también de la provincia de Buenos Aires y otros que tienen carreras a nivel nacional, donde se están empezando a trabajar de cuáles son las modalidades con las cuales se van a volver. Teniendo en cuenta que las largadas, teniendo en cuenta los regresos, teniendo en cuenta los puntos de toque, teniendo en cuenta un montón de factores de las carreras, y en eso se está avanzando desde el Ministerio de Deporte y también desde las organizaciones de la carrera, diciendo, bueno, mirá, nosotros necesitamos tanto tiempo para poder organizarlo, pero también tanto tiempo para poder comunicarlo y demás. Con lo cual, nosotros entendemos que hoy decirte una fecha de cuándo, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahora en Villa Langostura, se va a poder realizar el K-42 y es bastante complejo. Entendiendo esto, Villa Langostura, San Martín y Traful, por poner algún nombre, algún lugar, esas tres ciudades, es un corredor libre, hoy están prácticamente todas las actividades libres en ese lugar. Ahora, eso no implica que los 1.200 atletas puedan llegar libremente a Villa Langostura y estar y demás. Entonces, esta organización es de lo que tiene que ver la competencia, que también es un hecho turístico, de hecho, Villa Langostura, uno de los eventos más importantes que tiene, es el K-42, por eso lo traigo a colación, se van trabajando en función de dar otros pasos primero. Lo que nosotros necesitamos garantizar para poder hacer este tipo de actividades, es que el traslado de las personas no complique la seguridad ni de esas personas, ni de los trabajadores, ni de las comunidades anfitriones. Entonces, hoy decirte que el 14 de enero vas a poder correr en Pinamar, la verdad te estaría mintiendo y no estaría teniendo ninguna necesidad de decírtelo hoy, porque lo que tenemos que hacer es ir construyendo de qué manera tenemos que volver, de qué manera lo vamos a hacer y cuándo es el momento sanitariamente seguro para esta tríada. Trabajadores, turistas, comunidades anfitriones. Seguramente, sí, sí. Ahí va, ahí va. Súper claro, Sergio. Y bueno, yendo nuevamente al turismo expreso, y en este caso a esa relación que por momentos es difícil entre medio ambiente y turismo y en esta oportunidad que de alguna manera nos da la pandemia con un cambio de paradigma a nivel mundial, en donde rivalorizamos todos los espacios naturales, en donde a partir de esta cuarentena el deseo de viajar se posiciona hacia las áreas naturales, los pueblos con naturaleza, las zonas rurales y demás. Bueno, vimos tu trabajo en Tigre. Marcela hace cinco años, seis años, que dirige el turismo de San Pedro, donde tenemos ciudad, campo y zonas naturales. Tenemos una gran oportunidad por delante. Concretamente, Marcela, te quería consultar, leímos estos días, dos temas muy importantes sobre Vuelta de Obligado, ¿no? Ese pueblo turístico que tantas satisfacciones nos da a los sanpedrinos. Bueno, uno tenía que ver con el lanzamiento de una playa pública que hace más de 20 años que había dejado de existir y que, bueno, con mucho trabajo que venimos viendo acá de cerca de San Pedro, ustedes la retoman. El otro tiene que ver con un hallazgo arqueológico que está en estudio hoy con esas cadenas históricas, claro, esas cadenas históricas. Así que nada, queríamos escuchar un poco, Marcela, para la gente de San Pedro y para la gente de la provincia de Buenos Aires y del resto del país, cómo estamos con esos temas. La verdad que estamos muy contentos. En general les quiero transmitir que San Pedro, que pueden venir con tranquilidad, porque mientras uno puede ir a hacer paseos en lancha, el otro puede ir a cabalgar, el otro puede hacer astroturismo, el otro puede ir a sentarse en Santa Lucía, en una plaza gigante, donde está súper tranquilo, río tal, a cada espacio, tenemos espacio como para dispersarnos. Pero la verdad que esta pandemia vino con muchos cambios, y uno de los cambios positivos que tuvo fue Vuelta a Obligado. Vuelta a Obligado realmente es un lugar que está a 19 kilómetros del centro de la ciudad, totalmente pavimentado el acceso hasta su puerta, tiene mucho alojamiento, tiene cabañas, tiene espacio verde, tiene una reserva natural espectacular, donde están más de 150 aves, está la parte histórica, porque justamente ahí fue el combate de Vuelta a Obligado en 1845, y este año la verdad que la bajante del río, que fue impresionante, la pandemia que a nosotros nos permitió, no sé si Sergio te pasó lo mismo, pero cuando recién empezó todo esto, es como que veníamos de una temporada y de un trajín que no nos alcanzaban las 24 horas, acá tuvimos peatonal en el centro, todos los sábados hasta las 2, 3 de la mañana trabajando, muy contentos, mucha gente, pero en marzo ya llegamos con un, o sea, mucho ritmo. Cuando bajamos los decibeles en marzo, es como que, en mi caso, yo te digo personalmente lo que me pasó, me permitió bajar la vorágine, y como decir, bueno, ¿qué nos hace falta hace tanto tiempo? La playa pública, que el intendente lo había prometido en su gestión, venimos de la gestión anterior también, Cecilio Salazar, y la bajante del río en Vuelta a Obligado nos dejó, fui ahí con el secretario de Obras Públicas, Ariel Álvarez, y la verdad que dijimos, sí, hay que hacerlo, porque estaba todo dispuesto para. No teníamos la corría de la feria, el folleto a la gente, la atención al público, entonces pudimos dedicarnos toda nuestra energía ahí, y este verano, si Dios quiere, en Vuelta a Obligado va a haber playa pública, que hace más de 20 años que no hay en San Pedro, y que es una necesidad tanto de San Pedrino como de los visitantes, y en Vuelta a Obligado lo que estamos haciendo es ordenar, hay un sector que va a ser para los pescadores, el otro sector donde va a estar la playa, que estuvo ahí hace 20 años, y el otro sector, la reserva natural, con todos los cuidados que corresponden, porque es una reserva provincial, tiene 9 hectáreas en total, así que la verdad que Vuelta a Obligado va a ser, creo que el lugar por excelencia, y con respecto a los controles, porque hoy cuando Sergio hablaba, yo digo, claro, es así, o sea, si no trabajamos juntos, y en equipo, o sea, los anfitriones, y los que vienen, y todos nos queremos cuidar, porque nadie se quiere contagiar, entonces creo que es así, Vuelta a Obligado tiene una sola entrada, entonces la verdad que es muy fácil de controlar, tiene alojamiento, tiene lugares donde se puede ir a comer, ahora se suma una actividad que es la de astroturismo, así que se puede hacer cabalgatas, van a tener alquiler de bici, aventura, se puede sacar unas fotos impresionantes de los miradores, está en pleno río Paraná ahí, así que con todo lo que les he dicho, me imagino que los podría tener la temporada acá, porque la verdad que es un lugar magnífico, y encima, con la bajante, un pescador, Jorge López, encontró unas cadenas, justo en el lugar donde se cruzaron, porque fueron 360 eslabones que se cruzaron a lo ancho del río, para tratar de impedir de que los enemigos avancen, los anglo-franceses, y encontró unas cadenas, así que vinieron desde La Plata, el equipo de Mariano Ránomos, para investigar si son realmente las cadenas, y el lunes pasado, en el feriado, encontraron otra parte de cadenas, porque hubo buzos que estuvieron trabajando. Así que estamos muy ansiosos ante el resultado, que nos digan si son o no son las cadenas que se utilizaron en 1845, pero la verdad que San Pedro ya es vuelta obligado, con toda esta expectativa, la verdad que esta temporada, tiene que ser la temporada de vuelta obligado, y de San Pedro por supuesto. San Pedro es ciudad, desde 1907, pero todavía conserva las costumbres de pueblo, esta de salir a la calle céntrica, de ir a la costanera, todos al mismo horario, así que ahora vamos a tener que reubicarnos, para no juntarnos tanto, pero tiene esto de ser un pueblo aún, vuelta obligado, es pueblo turístico, viven 200 personas solamente, ahí es un paraje, pero en general toda la ciudad de San Pedro, todavía tenemos esto, que es la costumbre de pueblo, de conocernos, de saludarnos, de que nuestros chicos bajan solos al club en bicicleta, de que nos quedamos hasta altas horas de la noche, en el banco afuera de casa, siempre he tenido los cuidados necesarios, pero la verdad que vivimos, no sé si los chicos sorterinos comparten conmigo lo que siento, pero creo que es así lo que la mayoría de la población siente. Totalmente, totalmente, y te diría más, esto de, más allá de la pandemia, ¿no es cierto? Es como que estamos, como que se está trabajando desde todas las áreas, desde lo privado también, atrás del telón, y estamos esperando a que se abra el telón, para mostrar todo lo que se estuvo trabajando, en cuanto a tecnología, en cuanto a producción, en cuanto a obras que se están haciendo, y con esa ansiedad, de ver el público, cuando uno sale al escenario, ¿no es cierto? sin ser un artista que lo ha vivido, pero es como que uno se siente más o menos de esa manera. Otra cosa que también en San Pedro tenemos, que es muy apreciada por toda la gente, es los viveros, los grandes viveros que tenemos, la fruticultura, ¿no es cierto? El agro, es muy importante en San Pedro, y más allá de lo que es producción, también se suma a lo que es turismo, porque tenemos muchos recorridos turísticos, por distintos establecimientos, así que yo creo que esto, viéndolo desde otro punto de vista, como te decía, en la pandemia, es un nuevo show, ¿no es cierto? Hay que esperar, y con la mejor de las expectativas. Y las ensaimadas, Dani, las ensaimadas. ¡Uy, qué rico, por Dios! No puedo olvidar la ensaimada. ¡Por Dios! Ese es terrible. Está como... Con la previsión. Las ensaimadas están como alimento esencial, ¿no? Lo único que... Me da un poco de broma. No, todo esto. Le pregunto a Marcelli, y seguramente también Sergio, por supuesto, ya en una cuestión más a nivel país, pero creo, la sensación, que lugares como San Pedro, u otros lugares donde generalmente la gente por allí lo elegía, un fin de semana, o se quedaba cinco días, cuatro o cinco días, hoy, en esto de... La familia yo no sé si tiene ganas de hacer esa típica excursión de elegir un lugar, e ir dos días a un lugar, otra vez salir de ese hotel y ir a otra ciudad y hacer todo como un recorrido. Me parece que hoy la gente quiere ir a un lugar, quedarse en un lugar seguro, y a partir de allí disfrutar. Es una buena oportunidad para San Pedro, para que la gente se quede más tiempo que lo habitual. No sé si eso ustedes lo están evaluando, y a propósito, de vuelto obligado, y esto que se viene con la playa pública y demás, me imagino que también esto implicará un crecimiento desde el punto de vista de alojamiento, negocios en general, y más gente en el lugar. Te pregunto, Marcela, puntualmente en esto, y después, Sergio, si también nos podés dar tu visión respecto a cómo están viendo esto, de un turismo más de cercanía, y que por allí la gente elija un solo lugar y se queda allí. Sí, yo comparto estas visiones, más nos consultan, llaman permanentemente a la oficina preguntando si ya está abierto, si ya pueden venir, y esta consulta lo notamos. Por eso, yo les quería transmitir que hay muchas actividades para hacer, y que si eligen quedarse una semana en San Pedro, no se van a aburrir porque siempre tienen algo para hacer. la verdad que creemos que sí, que es así. Mirá, sin duda que hay un cambio en este conjunto oferta-demanda. Si realmente va a ser textual lo que vos bien decías de esa visión que uno tiene de cómo va a cambiar el hábito de consumo del tiempo que uno le destina a sus vacaciones, hay muchas tendencias, muchas investigaciones de mercado que hablan de eso. A mí lo que me parece que lo que más importante nosotros tenemos que tener en cuenta y acá la convoco a Marcela también a participar de esto y a charlarlo y si no estamos de acuerdo bienvenido sea. Es que como en varios lados se dice nos está dando una oportunidad que Marcelo haya tenido tiempo de parar la pelota de decir che mira está todo dado para poder cumplir algo que en condiciones habituales no lo hubiésemos podido hacer. La playa pública había bajado el río, tuvimos tiempo de pensar, la gente de obras públicas justo le bajó el trabajo y tenía las máquinas, todas estas particularidades que son muy de la gestión local se dieron. Bueno, eso cuando uno lo empieza a agrandar empieza a ver que Argentina está en un momento de reconfigurar el sistema turístico y en lo que estamos trabajando. Reconfigurar el sistema turístico desde qué lado? Desde el lado de entender para qué lo hacemos. A todos nos da orgullo como los veo a ustedes y a mí me dará orgullo de mi ciudad o lo que fuere mostrar lo que tenemos. Mostrar lo que tenemos habla de nuestra identidad. Habla de que nuestra identidad nos enorgullece. A todos nos da orgullo eso y todos queremos compartir nuestra identidad la ensaymada la vuelta obligado la reserva la ciudad está para algunos vuelta el perro de los pueblos y para otros esa costumbre hermosa que tienen de salir en auto y andar despacito para el que no la vivió. A mí me parece que estamos en el momento ideal para que desde las gestiones locales se construya un turismo que tenga que ver con poner en valor la identidad, con poner en valor el trabajo local, con poner en valor la producción local y cuando digo poner en valor es además de hacerle un packaging lindo, es incluirla dentro de la cadena de valor o del entramado socioproductivo que es el turismo. La verdad es que yo he ido a San Pedro varias veces y lo he podido vivir que en cualquier lado vos podés comer una ensaimada y la ensaimada se hace en San Pedro. Entonces cuando nosotros empezamos a incorporar que cada productor local sea de una conserva, sea de un dulce, sea de una manta tejida, es parte del entramado socioproductivo del turismo empezamos a darle valor a nuestra identidad, a nuestro valor local. Le ponemos primero orgullo a cada persona por el fruto de su trabajo y segundo lo que hacemos es generar un impacto positivo en esta comunidad anfitrión. Entonces cuando hablamos de la reconfiguración, cuando hablamos de esto de los pasajeros que están eligiendo lugares no tan grandes para estar en lugares más pequeños y que tengan otra vivencia es porque están buscando esto, más allá del cuidado y de entender que en lugares más populosos puede haber menos cuidado o más cuidado, lo que estamos buscando y lo que se está viendo es que estamos ante un cambio de qué voy a buscar, estamos viendo que tenemos pasajeros que dejaron de consumir selfies para decir dónde estoy y que quieren empezar a tener experiencias que los transformen. Entonces ahí creo que está el kit de cómo hacemos para que se quieran quedar en San Pedro, se quieran quedar en Nontue o se quieran quedar en Pehuenco. Yo creo que las identidades, la producción local, la cultura local, estas cosas de salgo dejo la bicicleta en la puerta y me voy caminando, son las que estamos necesitando vivir y que van a tener en esta nueva forma de entender nuestras vidas, van a tener un valor superlativo. Ahí está el gen de por qué la gente empieza a elegir con mucho más fuerza este tipo de lugares en detrimento de otros, que no quiere decir que no los elija, sino que los elegirá menos o que los elegirá en otro momento y también esos lugares se tendrán que reconvertir para empezar a generar estas condiciones de seguridad porque lo que ustedes viven en San Pedro todos los días, la vuelta al perro, la seguridad, la tranquilidad, la de conocerse, es lo que les da el valor agregado a esa experiencia que tiene un turista y también todas las mejoras y te escuchaba atentamente Marcela cuando vos hablabas de la playa pública, lo importante que es revalorizar el espacio público y revalorizar el espacio público entendiéndolo como un lugar, como un territorio, como un espacio de convivencia de realidades, porque la playa pública un turista la disfrutará una, dos, tres veces al año, ahora los vecinos de San Pedro la disfrutan todo el año, entonces nosotros estamos poniendo en valor un espacio público que nos da un valor identitario y nos da una plusvalía para ser elegidos como destino, pero el objetivo es compartido para mejorar la calidad de vida de las comunidades anfitriones y para cerrar esto y no me quiero extender es volver a entender para qué hacemos turismo, nosotros no hacemos turismo para que en la planilla del cierre del año de la oficina de informes de cualquier localidad diga tuvimos 25.000 turistas más que el año pasado, eso es una medida es un indicador nosotros hacemos turismo y la visión política turística que tenemos es que eso tiene que generar impactos positivos para mejorar la calidad de vida de las comunidades anfitriones y no me canso de decirlo y soy reiterativo lo debo haber hecho 83 veces en este programa pero quiero dejarlo claro porque si no nos confundimos vamos detrás de los números vamos detrás de las variables vamos detrás de tener más turistas y no importa si ese turista esas más turistas vinieron y no dejaron ningún tipo de mejora no dejaron ningún tipo de valor agregado no mejoraron la calidad de vida de la gente no, no eso es lo que importa tal cual viste la tecla en las palabras claves que tratamos de utilizar nosotros desde Vivi San Pedro a nivel calidad de vida producción local impacto positivo que es en definitiva lo que buscamos lo que trabajamos en turismo desde Vivi San Pedro es el eje que nos trazamos cuando empezamos con este proyecto y el turista para agregar o el visitante creo que esa playa pública la disfruta más si está cerca de la gente del lugar ¿no? es una tendencia que en lo personal creo que venía desde antes de esta situación de pandemia en donde lo local se sobreponía al destino en sí mismo el destino en sí mismo me parece que quedó en los 90 esos Span donde la gente va y no se contacta con más nadie entonces nada los lugares como San Pedro que esa vuelta al perro hablan de calidad de vida que me parece que tienen una posibilidad los que trabajamos en turismo internacional durante muchos años escuchábamos a gente que venía de Europa o de países que a veces consideramos desarrollados y nos hablaban de eso de la calidad de vida que teníamos en Argentina en general ¿no? y que era un valor agregado a ese paquete turístico frío que a veces se intenta vender entonces nada buenísimo escucharte y el resumen que nos haces tal cual seguramente que es así y bueno rescatar más que rescatar coincidir en esto de una ciudad anfitriona ¿no cierto? coincidimos que desde San Pedro creemos que tiene que ser un trabajo colectivo y para hacer un trabajo colectivo tiene que ser a partir de la ciudad ciudad anfitriona creo que resume todas esas palabras así que creo que bueno entendiendo todo esto vamos a continuar este trabajo que iniciamos ¿no cierto? Interesante les agradezco a Marcela a Sergio en nombre por supuesto de los anfitriones justamente de Vivi San Pedro fue interesante comprender muchas cosas del turismo que se vienen y que quedaron muy claras y que bueno me parece que nos permitirá a quienes se dedican al turismo y a quienes somos turistas empezar a evaluar todo esto pensando en las próximas vacaciones así que bueno nos vamos muchachos nos reencontramos la semana que viene Dale muchísimas gracias Marcelo muchas gracias por tu tiempo Sergio muchas gracias Marcela nos estamos cruzando por el pueblo Sergio esperemos recibirte en cualquier momento nos cruzaremos por el pueblo también muchas gracias por la invitación a los que nos escuchan les quiero decir que no dejen de visitarnos dijimos el 10% de lo que tenemos pero no podemos resumir todo tenemos muchos atractivos así que los esperamos cuando se pueda los esperamos por acá gracias por la invitación gracias a vos